Hoy te voy a enseñar a hacer el mejor separador para que tus compañeros te envidien Utilizaremos estas dos piezas de tu juego geométrico y las colocaremos de esta forma en el cuaderno Que parezcan unas alas de mariposa Copiaremos el contorno con lápiz y lo usaremos como guía Ya que redondeando un poco las líneas le daremos forma a estas alas de mariposa Dibujaremos el gusanito y le colocaremos sus antenas Y posteriormente repasaremos todo con pluma o plumón negro Y colorearemos el gusanito de color negro justo así Tú deja volar tu imaginación, puedes pintarla como tú quieras pero yo decidí hacerlo así Comenta si sabes cómo se llama este tipo de mariposa Juega con los colores así como yo estoy utilizando colores claros y fuertes Pon los detalles necesarios y ahora haremos esta línea divisoria que colorearemos y contornearemos toda la mariposa Cuando se vea así recortaremos todo el contorno Y para finalizar colocaremos el nombre de la materia Y listo, ya tienes un separador increíble para que todos en tu salón te envidien Y no olvides seguirme Y listo, ya tienes un separador increíble para que todos en tu salón te envidien